Con importante agenda de trabajo en beneficio del sector educativo, arrancó esta semana la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán, destacando la importancia de generar condiciones de desarrollo académico y mejoramiento de infraestructura para la población escolar. La superación constante, los logros académicos de nuestros hijos representan un gran motivante en la vida diaria para los padres de familia y el que los hijos se desarrollen y estudien en espacios funcionales, seguros, les brinda mucha tranquilidad. Como presidenta municipal de este gobierno ciudadano, que escucha y atiende a nuestra gente, hoy acudimos a cumplir con un compromiso contraído con ustedes. Como primer punto, se visitó el Jardín del Niño de Elegido Ricardo Flores Magón, donde se puso en marcha la construcción de una aula didáctica. Posteriormente, se trasladó a la Congregación Lomas del Real y la Colonia Altamira Sector 3 para realizar el trabajo de mantenimiento de una barda y la construcción de una más, refrendando así su compromiso de generar mejores condiciones para la niñez altamirense. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araíza. Gracias. 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 Gracias.